Música Seguro que más de una vez has vivido una situación como esta con algún electrodoméstico en tu hogar o trabajo Y seguro que después de un incidente como este tu primer acto reflejo ha sido ir hacia el contenedor más cercano a tu ubicación para deshacerte de ese pequeño compañero que ha decidido abandonarte Pero cuidado, objetos como estos nos hacen la vida mucho más fácil pero al final de su vida útil debemos darle un tratamiento adecuado por dos razones principales Son residuos muy contaminantes para el medio ambiente y se puede dar una segunda vida para convertirlos otra vez en recursos muy valiosos Productos RAE Son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es decir, todos los aparatos que necesitan de corriente eléctrica pilas o baterías, ya que no funcionan o no tienen utilidad para nosotros Por suerte, prácticamente todos pueden ser reparados, reutilizados o reciclados A través del proyecto STRAE se han condicionado y mejorado 18 puntos limpios de la provincia de Pontevedra y del norte de Portugal Pero, ¿qué es un punto limpio? Los puntos limpios son centros de recogida y gestión de residuos generados en el hogar Entre ellos, los RAE, que no tienen cabida en los contenedores urbanos Así, reducimos las emisiones contaminantes, evitamos vertederos incontrolados y recuperamos materiales estratégicos para nuevos usos además de generar empleo verde a través de la economía circular Con la colaboración ciudadana, entre todos podemos conseguir los beneficios del proyecto STRAE Proyecto STRAE, una forma diferente de hacer las cosas